Deportes Tolima 1, Millonarios 1, el equipo pijao actuó en condición de local, iba teniendo cara de finalista, sin embargo todos los partidos hay que jugarlos y la verdad es que se ha pasado un rival muy complicado, como lo es el conjunto del profesor Alberto Gamero. Tuvieron para ganar en Ibagué con el pénalti de Vargas, tuvieron para ganar con el autogol, un gol muy temprano, antes de 10 minutos ya ganaba, pero apareció Andeson Angulo, el palo bendito palo que devolvió la pelota y William Cuesta que sacó una con el pie en el último minuto también. Lo dijimos en radio, no estamos haciendo una secuencia cronológica del partido, ves que tiene tanta emoción, tiene tantas cosas por rescatar, tiene tanta entrega, tanta vemencia, ese partido que realmente vuelve a reivindicar lo que es el fútbol entre dos grandes escuadras. Estamos hablando de la conformación por los futbolistas y por los técnicos. El profesor Hernán Torres planteó por estrategia algo diferente, no tuvo fútbol de extremos, sino que juntó volantes, a Miranda lo retrasó y dejó a Caicedo en punta. Pensábamos por diseño que iba a ser un 4-2-2-2 o un 4-4-2, pero finalmente quedó hasta 4-5-1, porque Millonarios a través de Macaliste Silva funcionó muy bien, a pesar de que un dispositivo de marca de todas maneras brilla a este jugador. Y Ruiz por el costado izquierdo ganó muchas veces esa franja. El gol vino en una infortunada jugada, pero bien trabajada por parte de Millonarios. Eso le dio mucho coraje a Quiñones. Eso quiere decir que siente el fútbol, que defiende la camiseta. Error y va a buscar la pelota quieta, va a buscar su gol también. Al principio con mucha rabia, pero ya después volvió a su fútbol. Nieto un balón en el palo, tampoco podemos decir que el primer tiempo Tolima no llegó, pero le costó la elaboración, le costó adaptarse a esta propuesta. Sin embargo, se le paró a Millonarios, apenas 1-0, algunas llegadas, un partido que se puso táctico. En el segundo tiempo, ya pasando 15-20 minutos, volvió el cuadro vino, tinto y oro, con la entrada de Estupiñán, con el ingreso de Junior Hernández, a pensar en atacar por las bandas. Ya había que arriesgar. Estas son series muy cortas. Entonces el paraguayo Gustavo Ramírez le falta gol. Lástima, porque es un jugador que aporta. De la mayoría de los balones que tuvo, entregó dos malos. Y de resto, cortico al compañero, buscando panorama, buscando que la pelota pasara a campo contrario también. Y después vendía esas jugadas y ese final de infarto a mil en las palpitaciones, con ese gol de Anderson Angulo, que entre otras cosas corrigió, ayudó mucho a su compañero Julián Quiñones, y después marcaría ese gol que finalmente nos dio un momento pretórico de alegría. Vendían esas dos jugadas que ya mencionamos al final, pero el recaudo de un punto, si bien la victoria hubiese acercado más al Deportes Torino a la final, los hubiese tenido más cómodos, el punto sirve. Se perdieron cuatro puntos, dos de Ibagué, dos de Bogotá, entre estos equipos, pero fueron muy parejos. Vieron un duelo muy duro. América, que también en extremis, logró un triunfo. Pero Tolima está capacitado para jugar, jugar bien, es un equipo completo, defienden todos, atacan con orden, tiene ya variante, ataca con juego directo, con pase largo, va por el centro, va por los costados, que es lo que ha caracterizado el equipo del profesor Hernán Torres. De manera que hay libreto y hay cómo gestionar los partidos. Así que nos deja satisfechos, contentos, el funcionamiento, el resultado también. Se estaba perdiendo, se rescata el punto. Es líder, depende de sí mismo, gana dos partidos y va a la final. Así que se permite seguir soñando para la otra estrella, la de Navidad. Esperamos que para finalizar esta liga ya esté puesta aquí en el escudo. A propósito, Raza Pijao, muchas gracias.